Bueno, pues todas esas actividades que se van a desarrollar desde la Asociación Vecinal de Estación de Almería, entre ellas, bueno, pues esa carta de poesía y esa muestra de poesía urbana, que es al final, yo creo que es lo que nos trae aquí y es lo más importante de esta rueda de prensa, en la que, bueno, aparte del trabajo que ha desarrollado la asociación en la organización de esta actividad, pues yo creo que es importante también nombrar, bueno, cómo se va a llevar a cabo y sobre todo los agentes implicados que van a estar en esa actividad, ¿no? Hablamos de tres artistas, en este caso de Diso, que es un rapero, Isabel Martín, que es una poeta onubense, de Pedro Cortés, ¿no?, que de aquí de Linares, un poeta que hace slam poetry, que yo creo que es conocido por todo el mundo, ¿no? El carácter quizás más importante y por el que desde el área también se vio este proyecto como un proyecto realmente cultural e importante para la ciudad era, bueno, por ese carácter quizás más reivindicativo que va a tener esta muestra de poesía urbana, puesto que nos trae, bueno, pues la visión más joven tanto de la poesía y también esa visión feminista que yo creo que deben de tener el ámbito más cultural de Linares y que, desde luego, en esta actividad se va a llevar a cabo. Por supuesto, no puede faltar también hablar de los talleres que se van a desarrollar de forma paralela también a estas actividades y, bueno, también nombrar, cómo no, a Diputación por su implicación también que ha tenido en este proyecto. Desde el área de cultura también, pues, consideramos cuando nos presentaron el proyecto que podía ser un proyecto muy bueno y, bueno, y, bueno, pues hubo un apoyo no solamente económico, sino también de la cesión del pósito, que es donde se va a llevar a cabo esta actividad que yo creo que es importante, que se va a llevar a cabo el día 4 de noviembre a las 7 y media en el pósito. Cuando yo ingresé en la asociación vecinal, que tampoco llevo tanto tiempo, de la estación de Almería, la cosa que más me llamó la atención fue que en una actividad que solían ellos hacer, que se llama cata de poesía, ya hemos hecho la quinta cata de poesía, se llegaban a reunir más de 100 personas durante dos horas oyendo y leyendo poesía. Eso a mí me estallaba la cabeza porque no coincidía con los cánones, ¿no? Pero no sucedió una vez, sino que sucedió de continuo. Y en la última que hicimos se nos ocurrió traer a alguien distinto. Ese alguien distinto fue Pedro Cortés. Pedro Cortés, que, como sabéis, es natural de Linares, está fincado en Jaén, vive y trabaja en Jaén. Es un slammer que, precisamente, no lo tenéis en los papeles porque la información esa es de hace dos días. Ha participado en el último slam poetry nacional en Santiago de Compostela y ha quedado entre los cinco primeros de España. Ya lleva tres slam poetry participando a nivel nacional. En fin, este hombre, Pedro Cortés, su forma de decir la poesía, su forma de interpretar la poesía es tan especial que llamó muchísimo la atención entre los asistentes a la quinta cata de poesía. Justo al terminar, le hicimos la propuesta de qué le parecía de venir a la asociación a decir la poesía él solo. Y le pareció estupendo. Pero seguimos soñando y pensamos que por qué no hacíamos eso, pero añadiendo otras formas nuevas de hacer poesía y de decir poesía. Fue cuando nos pusimos en contacto con Diso. Diso es un antiguo amigo que ya ha estado por aquí por Linares. En cierta ocasión lo trajo el Instituto Santa en Gracia para una entrega de premios y llamó también mucho la atención. Diso procede del mundo del rap, pero él hace poesía y dice la poesía de una manera súper especial. Él trabaja con recursos literarios, fundamentalmente, con una cosa que se llama el calambur. El calambur, esto es una cosa de profesores, pero que todos lo hacéis. Oro parece, plata no es, si no me lo acierta, tonto es. Y sabéis lo que he dicho, es plata no. Con esa figura literaria él hace una poesía muy comprometida porque es un trabajador social que trabaja con los jóvenes desde hace mucho tiempo. Ha trabajado haciendo talleres de esto mismo en los campamentos de los saharauis. En fin, un hombre de Ciudad Real que conoce muy bien Jaén porque él conoció este modo de hacer poesía, el spoken word, que es lo que él hace aquí en la provincia de Jaén. Y ya seguimos soñando y dijimos, hacía falta también, perdonad que lo diga de esa manera, hacía falta también que haya alguien, alguna mujer. Empezamos a preguntar y nos topamos con Isabel Martín. Isabel Martín es una chica que sus ascendientes vienen de Almería, ella es de Huelva, pero el tren la va a traer desde Gijón. Ella está ahora mismo en Gijón y vendrá este día. Hace una poesía muy, muy especial. Ella no le llama poesía, ella dice que lo que hace son letrillas y lo combina con cante flamenco, con el cante para fregar los platos que dice ella, que es el que hacía su madre, el que hace su madre y el que hacía su abuela, que es donde ha aprendido. Yo estoy con un alma en vilo porque la abuela está muy malica, muy malica. Y no quiero yo que le pasen a la abuela antes de esto. Que le dure mucho tiempo, porque la quiere muchísimo. Y tenemos ese trío a el que viene. Tanto Diso como Isabel Martín estarán por la mañana aquí el viernes haciéndose en dos talleres de letrillas. Isabel Martín y de Calambur lo hará Diso. ¿Nuestra idea cuál es? Es intentar hacer una convocatoria a la gente joven de Linares que está intentando escribir, que está oyendo poesías nuevas, que le gusta esto para que oiga otro modo de expresar ideas, emociones, sensaciones, sentimientos, etcétera. Y, bueno, en eso se divide lo que ha dicho Seila antes. Los talleres por la mañana la muestra por la tarde. A pesar de que lo haya dicho Seila, nosotros queremos insistir desde la asociación vecinal. Claro, nos pusimos a soñar y el sueño significaba dinero. Y esto va a ser posible porque hemos encontrado los brazos abiertos del área de Cultura del Ayuntamiento de Linares, de Seila, y del área de Cultura de la Diputación Provincial de Ángel. Y la estamos muy, muy, muy agradecidos. Estamos convencidos de que esto va a ser muy chulo, de esto va a ser muy interesante, muy bonito. No sé cómo deciroslo. Que merece la pena no perdérselo. Y, pues si faltara poco, como tengo amigos que están relacionados con Dórdago, entre otros por Pedro Cortés, que va a trabajar conmigo en mi próxima obra de teatro, pues, y no podía venir el Dórdago a cerrar y hacéis una de vuestras canciones que he visto yo en YouTube, de las que hacéis. Y entusiasmados dijeron que, por supuesto que sí, que venían. Entonces, contaremos con la colaboración desinteresada de Ordago. En fin, y esa es nuestra idea. Insisto en que lo que se va a ver aquí el 4 de noviembre no se ha visto antes en la provincia de Jaén. No en Linares, en la provincia de Jaén no se ha visto. Me atrevo a decirlo. Así, junto a las tres formas, no se ha visto. Han visto a Pedro Cortés, han visto a Diso, no han visto a los tres juntos, a Isabel Martín, no la han visto. Y Isabel Martín merece la pena, yo estoy enamorado de Isabel Martín, de su forma de hacer poesía. Estoy enamorado de otra Martín, que está allí detrás.